El Muay Thai es un deporte de contacto físico en el que varias personas deciden practicarlo con el fin de moderar sus habilidades motrices. Por otro lado, existen las que también entran a practicar este deporte para tener una mejor defensa personal. En Cali, una academia llamada Fight House decide implementar esta pequeña iniciativa a pequeños niños de altos de Santa Helena con el fin de ganarle la batalla a la delincuencia. Como lo hacemos por pasión en el arte marcial, entonces venir y compartirlo con chicos es doble pasión. Ellos le dan a uno tanto que es como, wow, yo hago lo que yo quiero más. A estos chicos les doy tanto. Es un gane-gane para uno que no es que por, uy, ¿por qué haces eso? Pues, ¿por qué no hacerlo? Mira todo lo que saco yo. ¿Y qué opinan los padres sobre esta iniciación deportiva? Sí, me ha parecido muy chévere este programa, primero que todo porque pues ellos deberían siempre tener una actividad, siempre me ha gustado que la niña esté en alguna actividad y aparte porque se despejan de los juegos, del internet y se distraen y es muy bueno para ellos. Es el primer grupo y esperamos hacer muchos más, ¿no? Es el primer grupo de chicos porque he tenido adolescentes en fundaciones y eso, pero no es lo mismo. O sea, con los niños es increíble, sí. Nos enseñan cosas que, por sí, para defendernos, cuidar a nuestra, a nuestra familia y salir adelante y sacar adelante a toda mi familia, a mi mamá, a mi papá. Sacar campeones, ¿no vieron? O sea, wow, nosotros los vemos una vez a la semana, no tenemos implementación real para que hay escudos y que nada, ellos es así y mira cómo lo ponen.